Vamos a ver una película que tiene batallas espectaculares, también es un ciclo de aspectos especiales. Este es un día de dos hermanos enfrentados. El Rey Escolpión III, batalla por la redención. Y a la presidencia, el pleno. No pasa su presentación, Jurassic World. El resumen especial es un alucinante, mantiene toda la esencia en las clásicas del Jurassic Park, pero ahora con una nueva generación, sobre todo, nuevos y los autos. Este domingo, diviértete con toda la familia. Con América, démonos más.